...por sus hechos les conoceréis, porque efectivamente, como se ha dicho por aquí, si hiciéramos caso a las palabras de Sánchez, me parece muy bien que él se erigiera como paladín contra la corrupción y dijera eso que hemos visto en la pantalla encendido, basta ya o ya está bien, indignado. Al final, este hombre lo que demuestra es que realmente la corrupción no le da absolutamente igual. Lo que le preocupa es la corrupción como arma política para desgastar al adversario. Y eso demuestra la falsedad, en este caso, de esta persona. Y fíjate, yo sí compro el argumento de que Rajoy tenía más responsabilidad que Pedro Sánchez. Yo ese argumento sí lo compro, porque objetivamente es así. Rajoy era el secretario general del Partido Popular y Pedro Sánchez era concejal del Ayuntamiento de Madrid cuando ocurría todo lo de Andalucía. Entonces, yo sí compro ese argumento del Partido Socialista. Y por eso creo que, como Pedro Sánchez lo tenía más fácil, él se habría notado un tanto si ayer, en vez de soltar a Ábalos a hablar sencillamente del PP, hubiera salido Pedro Sánchez y hubiera dicho, esto es lamentable, la corrupción no puede estar en ningún partido y que nos hubiera soltado un speech estupendo condenando la corrupción. Pero claro, es que han pasado ya más de 24 horas y no ha dicho absolutamente nada. Con lo cual, evidentemente, sus silencios le delatan las palabras que tenía antes. Y vuelvo a decir, lo tenía más fácil que Rajoy. Lo tiene más fácil que Rajoy para defenderse a él. ¡Gracias!